Una vez más bonito que ver un poquito de Instagram Ay que entretenidos son los desafíos de Instagram Nada más hermoso y maravilloso que Instagram Nada me divierte tanto como un rato en Instagram Nada más heroico que quedarse en casa en Instagram Me pone del orto que te hagas el vivo en Instagram Nada me deprime como ver a gente de Instagram Si no son felices y por eso están en Instagram Nada me revienta tanto como ver el Instagram Ya perdí la cuenta del tiempo que paso en Instagram Nada más absurdo que mirar conciertos de Instagram Doy la vuelta al mundo viendo las historias de Instagram Nada más sencillo que mirar un poco de Instagram Busco en el bolsillo y voy derechito al Instagram Nada, nada aburre tanto como el Instagram Nada me confunde tanto como el mundo de Instagram Nada me destruye tanto como el mundo de Instagram Y solo en Twitter No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes No me preocupa tanto, no es tan importante Sé que de alguna forma lo entendé Da igual a dónde estoy Y la noción de tiempo no es tan importante Si tanto me distrae no está bien Es que pase todo el día, quizás una semana Viendo pornografía y fumando marihuana Me estoy quedando atrás, no estoy pensando en nada No es tan importante Tenemos tanto tiempo que es igual Quizás me deje estar y la oportunidad Se fue y no es importante Es que pase todo el día Robándome en la cama Comiendo porquerías y llorando a la mañana Me quedo donde estoy Ya no quiero salir Tampoco es importante Tenemos tanto tiempo que es igual No puedo percibir la diferencia Pero no es tan importante Quisiera que me cuentes lo que es Es que pase todo el día Quizás una semana Viendo pornografía y fumando marihuana Ven empieza a bailar El ritmo que te traigo Es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Moviendo la cintura Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Así, así Es el ritmo nuevo que traigo para ti Ven empieza a bailar El ritmo que te traigo Es nuevo para ti Yo te enseñaré a bailarlo Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Pegando bien arriba Moviendo la cintura Con mucho la cintura Así, así Así me gusta, siga Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Es el ritmo nuevo que traigo para ti Empieza a bailar el ritmo que traigo Es nuevo para ti Y yo te enseñaré a bailar Levantando las manos, moviendo la cintura 3, 4 veces cuando lo levantes Bicho Otra vez Otra más Fue tan cruel Tan real Nada queda Siempre igual Nada queda Siempre igual La estación Terminada Ilusión Y alquitrán Nada queda Siempre igual Nada queda Siempre igual Y alquitrán Nada queda Nada queda Siempre igual Nada queda Siempre igual Fui feliz Una vez Fue una mierda Después Nada queda Y alquitrán Nada queda Siempre igual Nada queda Siempre igual Nada queda siempre igual Nada queda siempre igual Gracias por ver el video. Otra vez en el desierto, otra vez la casualidad, otra vez las paredes, son las mismas, otra vez en el mismo lugar. Otra vez las cicatrices, otra vez tiempo para pensar, otra vez que me olvido de lo que hice, otra vez volver a empezar. Otra vez dije lo mismo, otra vez la revolución. Otra vez grito fuerte, sigo vivo. Otra vez la desolación. Otra vez me di cuenta que es mentira. Otra vez un día especial. Otra vez la distancia parece infinita. Otra vez en cualquier lugar. Otra vez. 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 Nina, quédate, ¿dónde estás? Nina, ahí durmiendo en la alfombra Nina, mi amor, tenemos todo el tiempo Nina, mi amor, hacerme feliz Y yo te hago feliz, ah, oh Nina, por favor No levantes la cabeza cada vez que dice tu nombre la canción Nina, mi amor Mira, por favor Haceme caso cuando estamos en la calle No te mandes a cruzar Me asusta que un día te puedan lastimar Y es que hay cosas que son para cuidarte Y cosas que son porque es mejor para nosotros Que tengas ciertas costumbres Como cagar afuera y mear afuera Con eso y que no rompas todo bien Nina, menos mal que estás conmigo en esto Nina, menos mal que estás conmigo en esto Mira, está todo bien Está todo bien Está todo bien Está todo bien Nina, menos mal que estás conmigo en esto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.